El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Siete con cuarenta y nueve ahora en la mañana, no se olviden, estamos con la señal de Majestad Radio en nuestras frecuencias en señal abierta en Pichinche, Esmeraldas y Manaví. Estamos en Santo Domingo de los Sáchilas por nuestro canal Majestad Televisión y también por el canal tres para los suscriptores de TVNet. Estamos en triple W punto Radio Majestad punto com. Estamos en nuestra transmisión digital en simultáneo a través del Facebook Live y también el canal de YouTube de Majestad Radio. Anoche a las diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos Diario el Universo en su edición digital publica la siguiente noticia. Fiscalía acusó a Pablo Romero y a tres exfuncionarios de la SENAIN como autores del delito de peculado en el caso Caminito. La tarde de ayer veintiocho de junio, el tribunal de juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia suspendió la audiencia de juicio contra el ex secretario de inteligencia Pablo Romero, su ex asesora Cecilia Santillán, el ex agente operativo de contrainteligencia Walter Olaya, el ex coordinador general de contrainteligencia Fernando Garzón y Juan de Dios Lozano, ex coordinador de gastos especiales. Ellos son procesados por el delito de peculado dentro del denominado caso Caminito. En la audiencia, el fiscal general subrogante Wilson Toainga acusó como autores del delito de peculado a Romero, Santillán y Garzón, mientras que señaló como cómplice a Olaya. Toainga solicitó que se imponga a los cuatro procesados el pago de ciento sesenta y dos mil quinientos cuarenta y seis dólares como reparación integral, el cual deberá dividirse de acuerdo con el grado de participación que tuvo cada uno, también pidió que se ordene el decomiso de sus bienes, así como el dinero que posean en las cuentas que tengan en el sistema financiero, además requirió que a cada uno se le imponga una multa de ciento veinte mil dólares. La fiscalía también pidió al tribunal que la publicación de la sentencia en la página web del centro de inteligencia estratégica y en dos medios de circulación nacional, así como las respectivas disculpas públicas de los acusados. Este es el caso Caminito. Vamos a conocer qué es el caso Caminito. Doctor Juan Carlos Pérez está con nosotros, él es el abogado defensor de Juan Pablo Romero. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días, Fabricio. Buenos días con todos los rayos. Mucha la gente que nos puede ver. Recuérdenos, por favor, y gracias por atendernos, ¿en qué consiste el caso Caminito? Para poner en contexto justamente este diálogo periodístico, por favor, doctor. Ok, el caso Caminito es un proceso judicial que para nosotros tenía desde su inicio claramente una persecución política. ¿Por qué? Porque el caso Caminito como proceso judicial jamás tenía que existir. El caso Caminito, el 30 de diciembre 2017 se mandó un comunicado por el COSEPE en donde se dijo que no se debía desclasificar su información debido a que la fuente humana que ayudó a la operación Caminito no tenía que ser revelada. ¿Por qué? Porque entre las recomendaciones que había de inteligencia es que los ataques iban a persistir en meses posteriores y lo único bueno que teníamos en Ecuador, por así decirlo, era esta fuente humana para poder contrarrestar. Entonces, cuando en fiscalía existe el cambio de fiscalía del doctor Galo Chiriboga al fiscal Baca, después cambian al fiscal Baca, allí es que se produce la desclasificación y prácticamente se produce un proceso penal porque fiscalía no está de acuerdo en que prácticamente no está de acuerdo en que Pablo Romero haya realizado una operación Caminito con una persona que no se conoce su identidad o que tenía una identidad. A ver, yo yo reviso la información oficial de la fiscalía que dice lo siguiente, doctor, según fiscalía, con base en un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado en el que se observó el uso permanente de fondos públicos de gastos especiales desde la cuenta de la Secretaría Nacional de Inteligencia Senaín, entre el 1 de junio y el 31 de agosto del 2013, fiscalía constató una operación encubierta denominada Caminito. En dicha acción solicitada por Pablo Romero, exsecretario de inteligencia, habría existido un grupo de hackers que al parecer tiran información secreta de Fuerzas Armadas, Corte Nacional de Justicia, entre otras entidades del Estado. Además, habrían tenido en su poder las claves de acceso a correos electrónicos y cuentas personales de ministros de Estado, lo que colocaría al país en un alto grado de vulnerabilidad. Esta es la teoría de la fiscalía. ¿Qué tan cierta es esta teoría, doctor Oro de Perea? Lo que dice la teoría es verdad. Lo que dice la teoría es verdad. El problema es que fiscalía lo interpreta mal. Desde enero del 2013 comenzaron a existir ataques en los servidores de aquí de Ecuador. Eso se da cuenta la Senaín. La Senaín comienza a hacer contrainteligencia y en ese momento comienza a descifrar códigos de comunicación de una persona que se estaba comunicando mediante códigos encriptados con el Ecuador. Al resolver esos códigos encriptados, esta persona dice ser parte del equipo de la Zotacán, del equipo de hackers centavos. El Ecuador, los investigadores, los de inteligencia, esa información le dan a Pablo Romero. Pablo Romero le hace en comunicación con él y esta persona dice que él nos puede dar nuestra de que es parte del Centauro y que nos puede ayudar. Y allí como muestra de primer forma de ayuda entrega un archivo de cerca de 600 páginas en donde estaban los correos electrónicos de los puestos de la Corte Nacional, de los ministros de Estado, de toda la cúpula del ejército ecuatoriano, con las claves, con las contraseñas de Facebook, de Twitter, de correos electrónicos que tenía. Esto recibe Pablo Romero, lleva a una reunión altísima con el presidente de la República. El presidente de la República comienza a tomar preocupación de las cuestiones que se pueden enterar estos hackers porque el ejército maneja información bastante sensible. Los jueces también manejan información sensible de los casos al momento en que van a resolver. Entonces, es por esto que ellos utilizan, porque no solo en Ecuador, sino también habían correos de otros, de otros personeros públicos de otros países como Venezuela, Argentina, Cuba. Entonces, como la reunión, la reunión de la Mercosur se iba a dar entre el 11 al 13 de, 11 al 13 de julio, de julio, en Uruguay, ellos utilizan esta información para avisarles como cooperación internacional por algo es la Mercosur, o era la Mercosur, para dar información. Ecuador, en raíz de esto, decide entablar y decide captarlo a este disidente como fuente humana para que nos ayude a contrarrestar este tipo de vulneraciones. Y es por eso que no salió a la luz nada. Es por esto que no ha salido correos a la luz, porque la operación funcionó. El problema, el problema que tiene Fiscalía aquí es que no entiende lo que son gastos reservados cuando ya pasa el juzgamiento con el contralor, en este caso Poli. ¿Qué es lo que pasa? La operación reservada, nadie sabe qué es la operación reservada. El único que sabe es Pablo Romero. Ni siquiera los operadores de justicia, ni siquiera los operadores que trabajan con Pablo Romero, que son los coprocesados. Ni siquiera Cecilia, ni siquiera nadie de ellos, ni Juan Lozano. Cada uno solo sabe una parte, porque ese es el principio de inteligencia, de compartimentación. Es decir, uno sabe la letra A, otro sabe la letra M, otro sabe la letra O, otro sabe la letra R, y ahí constituyen una palabra. Nadie sabe la operación completa, solo sabía Pablo Romero. Entonces, Pablo Romero era el único que sabía la operación completa. Y, en el Ecuador, se puede decir, después del acta de juzgamiento, otra persona que llegó a saber la operación completa es el ex contralor Poli, porque Poli tenía que juzgar. Tenía que auditar el uso de los datos reservados. Exacto. Y aquí, Fabrizio, te voy a dar un dato muy importante. Imagínate lo incoherente que es este dato, que a decir, a decir de la defensa, nunca Poli observó el gasto de Carminito. La cuestión fue que emitió un IRP. Aquí pasa algo. Imagínate que los presos de Carminito duran desde julio del 2013 hasta febrero del 2014. Estamos hablando cerca de nueve meses. ¿Qué es lo que pasa aquí? La cuenta es ahorita cada trimestre, de junio a agosto, de septiembre a diciembre. La primera, el primer trimestre no pasa, porque a decir de Carlos Poli, la identificación de la fuente humana, que era un pasaporte en donde había su plantación de identidad del ruso, porque es obvio, este es una persona bastante, su nombre real es muy peligroso en Argentina, su nombre real, porque ha sido una persona que ha de velados secretos, tiene órdenes de captura. Por ende, nos dio, le entregó a la SENAIM un pasaporte falso. Pero imagínense que este pasaporte es el que genera esta observación del indicio de responsabilidad penal de contraloría en el primer trimestre. Pero la pregunta es la siguiente, ¿por qué no observó en los siguientes trimestres? Si se le siguió pagando al ruso por la información que entregó septiembre, octubre, noviembre hasta febrero. ¿Por qué no se observó? Es ahí la incoherencia. ¿Qué es lo que pasa cuando se observa y qué es lo que pasa cuando no se observa? Cuando se observa un gasto, es decir, cuando no cuadra, a decirte el contralor, después de cuentas, él quema todos los informes. Lo único que deja vigente o salvo son las facturas, facturas de hoteles, de aviones, de transporte. Pero cuando pasa el informe, como pasaron los siguientes trimestres, él quema hasta las facturas. Y el problema es que la fiscalía quiere auditar un caso cuando desclasificaron que en el primer trimestre solo hay facturas y en los siguientes trimestres solo hay actas de juzgamiento y de incineramiento. Y esto pretende cuestionar fiscalía. Ahora bien, dicho esto y con esta explicación y con su posición, ¿cómo asume usted la postura de la fiscalía a expresar ayer en la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, doctor? Tengo dos observaciones, dos datos que me confirman lo que yo ya venía suponiendo la semana anterior. La semana anterior en varias entrevistas me preguntaron algo idéntico y yo afirmé que la fiscalía ya sabía que había perdido el caso. Se notaba en la cara de los fiscales cuando uno practicaba la prueba y cuando uno contrarrestaba la prueba de ellos. Pero prácticamente fiscalía ayer nos demostró esto con dos acciones. La primera acción cuando cambia de teoría de caso. En el primer momento fiscalía decía que la operación Caminito no existía y decía que el ruso tampoco existía, que prácticamente los dineros se los llevó Pablo Romero con los coprocesados. ¿Por qué? Muestra de que no existía la operación Caminito y muestra de que no existía el ruso era que el pasaporte era robado y que no había archivos de la operación Caminito. Como que si la operación Caminito fuera un proceso judicial público o algo así para que existan archivos. ¿Qué dijo ayer fiscalía? La operación Caminito no era necesaria. Eso fue lo que dijo fiscalía, que no era necesaria. Es decir, al decir no era necesaria nos está avalando que sí existía, que sí hubo, prácticamente se contradijo con la inicial. Segundo punto que nos hace demostrar que fiscalía sabe que está perdido es que al momento en que fiscalía emite su alegato de clausura, nosotros también emitimos nuestros alegatos de clausura y nosotros replicamos muchos argumentos de fiscalía. Fiscalía tenía la oportunidad de hacer la réplica y el juez le pregunta, señor fiscal, va a hacer la réplica, cosa que en todo caso hacen réplica, ¿no? Dijo, no, no, está muy claro, señores jueces, no hacemos réplica, porque sabía que venían más argumentos atacando la teoría de fiscalía. Entonces esos dos actos nos hacen pensar que fiscalía sabe que está perdido. ¿Y qué es lo que debería pasar? No sé si la audiencia se reinstalar hoy, doctor. No, los señores jueces nos comunicaron que nos iban a notificar Van a deliberar. Y no sabemos cuándo será. Según, sí, están deliberando, según lo que, lo que tengo entendido y por los casos que se han manejado, yo podría decir, podría decir que se va a demorar entre tres semanas a cuatro semanas. Ya. O sea, me refiero por los casos ya manejados en la corte, ejemplo el caso Secón, ejemplo Secón 2. Entonces se han demorado ese tiempo para deliberar. Y es que es racional, porque estamos hablando de muchos, muchos papeles, muchas pruebas documentales y muchas pruebas testimoniales, en donde el trabajo no es fácil. Entonces, más los apuntes de los alegatos de clausura, los jueces van a hacer ese trabajo bien hecho, es lo que nosotros notamos. Entonces yo considero que entre dos, tres semanas, muy pronto, y podría ser de cuatro a cinco semanas, fue muy tarde. Correcto. Doctor Perea, le agradezco por el tiempo y por esa entrevista, que tenga un buen día. Muy amable, gracias. Gracias al doctor Juan Carlos Perea, abogado de Pablo Romero, ex secretario nacional de inteligencia, hablando sobre el caso Caminito, nos ha explicado en qué consiste, nos ha dado su opinión y su visión sobre este tema, y veamos qué resuelve el tribunal pertinente de la Corte Nacional de Justicia en este caso. Ocho de la mañana con dos minutos, en la primera hora, por Majestad Radio y Majestad Televisión.